Ya está a la venta el BMW Active Tourer, la versión monovolumen de la serie 2 que viene a competir con el Mercedes Clase B. Amplio y cómodo por dentro, se diferencia del resto de la gama por tener tracción delantera y llevar el motor situado transversalmente. En breve lo probaremos a fondo en centímetros cúbicos.